... ...pues que son Erri Sanfermiñac... ...es un poco la palabra lo dice... ...pues los Sanfermiñac hechos por el pueblo ¿no? Al final, que no vengan impuestos de un ayuntamiento... ...y que seamos el pueblo los que lo hacemos... ...y decidamos que queremos, donde queremos... ...y que tipo de fiestas necesitamos. El Jaigune era una especie de herramienta que tuvimos... ...en los años que hemos sufrido con UPN... ...de tener un poco un espacio popular... ...que estuviese no controlado por el ayuntamiento... ...por suerte ahora tenemos un cambio en Iruña... ...y dejamos el Jaigune... ...y nos involucramos en lo que es la fiesta... ...en medio de la fiesta ¿no? Venimos en Iruña a coger tres plazas... ...donde yo creo que se puede ver mejor el trabajo que hace... ...que ha ido desarrollando ahora Iruña en estos diez últimos años... ...y un poco lo que es ahora los R y Sanfermiñac... ...que le queremos dar ese vuelco ¿no? ...el que sea participativo... ...en medio de Iruña, ser el motor un poco de la fiesta... ...y que pueda todo el mundo disfrutarlo... ...que no se tenga que bajar y vamos al Jaigune... ...las plazas vamos a tener Recoletas, San Francisco y San José.